... Asumiremos tres compromisos, en primer lugar hacernos cargo de toda la gestión de transporte, de la ayuda que se recolecta en Rancagua hacia Valparaíso, así lo conversamos muy de madrugada con mi amigo y alcalde, Jorge Castro. Haremos un aporte en efectivo del municipio de 20 millones de pesos que permita al municipio resolver las necesidades más inmediatas y la programación de nuestro teatro regional que este fin de semana o el próximo fin de semana está con ocasión de Semana Santa, la totalidad de los recaudados, aproximadamente 5 millones de pesos, también serán un aporte de la ciudad a esta situación estratégica. El Cuerpo Bombero, las siete compañías están abiertas para que la ciudadanía se acerque allá a dejar lo que necesitan. Las necesidades que nos han planteado tanto a la directora de ONEMI como a nosotros de la quinta región son alimentos no perecibles, en el caso de la leche preferentemente leche líquida, ropa de cama, útiles de aseo y también muy urgente pañales desechables, tanto para adultos como para menores.